Hoy, la COPROVIP, que es la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, va a realizar, como anualmente se realiza, la entrega de subsidios a sólo 43 bibliotecas que tienen su personería jurídica en orden, pero se ha citado e invitado a las 78 bibliotecas que existen en todo el territorio provincial. Muy importante, ya que muchas no tienen su personería jurídica en orden, muchas son públicas, otras son barriales, municipales, con apoyo institucional, gubernamental, o que son privadas. Lo importante acá es que estamos hoy todos reunidos por primera vez para poder generar esta entrega de subsidios, una entrega de libros que lo dona la Dirección de Ediciones Culturales, un relevamiento oficial desde la Biblioteca General San Martín para poder generar la Red Federal de Bibliotecas en toda la provincia, que a través de esa red, todas las bibliotecas, tengan o no personería jurídica, van a poder recibir talleres, capacitaciones, etcétera, para que podamos, y además, un vínculo generalizado para poder trabajar todos juntos. Desde esta nueva gestión, uno de los objetivos principales, es visibilizar la COPROBIP y visibilizar la tarea que realiza cada biblioteca en cada departamento. No solamente el trabajo de las bibliotecas es poder prestar un libro para generar lectura o propiciar la lectura, sino son espacios de encuentro para la cultura, de encuentro y reunión para los vecinos, de debates, para talleres culturales. Por eso creo que esta acción, además de ser importante, es muy valiosa y positiva para toda la provincia. ¿Cuál es nuestro objetivo? No solamente generar que estén todas en orden, sino poder colaborar para que se sigan creando bibliotecas y recuperando bibliotecas que por algunas cuestiones legales por allí han ido cerrando o se han ido perdiendo sus comisiones. Entonces, esa es nuestra tarea ahora, mejor ojalá que el año que viene podamos entregar muchos más subsidios. También es el objetivo de nuestro Secretario de Cultura mejorar la ley de las bibliotecas populares para poder ampliar el monto para que todas las bibliotecas puedan recibir subsidios.